Qué gusto saludarte, Carlos, a vos y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. La selección mayor de Guate está lista para ir a jugar contra El Salvador. Y pues hemos estado trabajando en los microciclos de preparación, pensando cómo atender ese tremendo hito que se va a realizar el 17 de febrero en Los Ángeles. Entonces, pues, dichosamente la próxima semana ya tendremos el grupo casi completo, porque, dichosamente también quiero insistir en esto, en el agradecimiento a la federación por todas las gestiones para que las jugadoras pudieran estar acá, para que las jugadoras de diferentes ligas pudieran tener los permisos respectivos. Pero, sin embargo, algunas por calendario no van a poder venir acá, van a tener que integrarse directamente en Estados Unidos. Pero ya la próxima semana tendremos al grupo mayoritario y vamos a poder trabajar con ellas en conjunto. Ok. Profesora, ¿de cuánta es la convocatoria que va para el juego? Son 23 jugadoras, sí, convocadas. ¿Dos porteros? ¿Tres porteros? Tres porteras. Ah, tres porteras, perdón. Tres porteras y 19 jugadoras de campo. Esa es la convocatoria final que ya, pues, la otra semana tendremos que hacer pública, ¿verdad? Y que, pues, estamos esperando también que algunas realidades de los clubes nos permitan estar, pues, contar con las jugadoras. Y creo que, pues, que también es una oportunidad para ellas y es una ventana mundial que también dirá, Guate presente, aquí estamos luchando y, sobre todo, abriendo oportunidades. Claro. ¿Cuál es la planificación? ¿A partir de qué momento comienza la concentración para el juego con El Salvador? Ya estamos la otra semana, el 12. ¿El 12? Sí, con las jugadoras acá en preparación, en microciclo. Y, pues, terminamos con el grupo de completarlo en Estados Unidos y ya justamente en el lugar, en el estadio y bajo las funciones con las que vamos a competir. Ok. ¿Cuándo viajan, profesor? El 15. El 15. El 15. Esperamos estar ese mismo día en Estados Unidos, ya instaladas. Y, pues, teniendo la oportunidad el 16, que de hecho se pasa, es un día muy especial para mí, tener la posibilidad de visitar el estadio porque cumpleaños. ¡Pam! ¡Feliz cumpleaños, profesora! Le vamos a llevar pastel entonces. Primero llegamos el 16. Es el 17, que es un día después del partido, pero que es todo un evento muy significativo. Y yo la verdad que es que estoy muy agradecida con el esfuerzo de las jugadoras, con el apoyo de las familias, con la posibilidad que hacen los clubes de que las jugadoras estén activas jugando. Y, por supuesto, con la federación que hace esto realidad, poniendo al servicio de la Selección Nacional Femenina, pues todo el staff que está aquí en la federación y, pues, teniendo también el beneficio, digo yo, y la mirada de todo un país que ama el fútbol y que va a estar presente. Estamos segurísimos y segurísimas de que en los Estados Unidos vamos a estar como en casa, con mucha gente apoyándonos. Claro. Lástima grande lo de María Amanda Monterroso, ¿no? Usted lo había platicado la vez anterior, ahora sí se confirma, pero solamente una operación la deja fuera. En realidad, todas las jugadoras están expuestas, ¿verdad? Cada entrenamiento genera un riesgo. En este caso, con María Amanda, esperamos que muy pronto se recupere, que se sienta bien. Es una gran jugadora y, por supuesto, que estaremos a la espera de su recuperación. Es parte, ¿verdad? Insisto, es parte del juego. Cualquiera puede tener una lesión, puede tener una molestia. Y, bueno, dichosamente, pues la cirugía era la posibilidad para curar la molestia y ya lo han hecho. Entonces, pronta recuperación para María Amanda. Claro. Profesora, no quiero que me diga la nómina. Obviamente, usted la está reservando y en su momento... No, no se lo voy a decir, Carlos. No, 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 yo sé. Pero, profesora, hablando de números, ¿cuántas jugadoras llegan a Estados Unidos? Cuatro. Cuatro, de las 20. Si todo sale bien, cuatro. Cuatro. Si no, serían tres, ¿verdad? Pero si todo sale bien, tendríamos cuatro. Cuatro. En esta base de jugadoras que hemos venido trabajando es básicamente, se mantiene un gran porcentaje de estas jugadoras. Y, pues, como nuestro trabajo es ir buscando jugadoras, viendo jugadoras también, vamos a tener algunas caras nuevas que ya las verán ustedes en la lista con fotografía y todo. Pero esto es parte del trabajo que se hace aquí con las selecciones y es ir buscando en su mejor momento a la jugadora. Así es que, lamentablemente, hay muchas que quieren estar en la selección. Pero lo que hacemos es encontrar el mejor momento de cada jugadora y convocarla. Puede ser que esta vez no se convoque, pero si tiene un mejor momento en el futuro, pues va a ser convocada. No hay nada absoluto, ¿verdad? Ni tampoco hay jugadoras que estén fijas para todos los microciclos, sino es un tema dinámico. Y las invitamos también a aquellas que están viendo a la selección y quieren estar ahí a trabajar muy duro y pensar precisamente que también es una oportunidad. La selección es una ventana y una plataforma mundial para otras personas que también ven a jugadoras y también que detectan talentos. Por último, profesora, previo al partido con El Salvador, ¿habrá algún interés cuadras, algún partido formal contra algún equipo? ¿Lo tiene planificado? Una semana antes del juego, el riesgo sube. Hablamos de lesiones y de golpes. Entonces, en esta semana ya tuvimos una preparación, tuvimos un partido, coordinamos a otros, no lo logramos. Pero ahora ya lo que hacemos es nada más preparación. Estamos preparando el juego. Profesora, que todo salga bien y estaremos muy pendientes la próxima semana. Nos vemos pronto y sobre todo esperemos tenerlos también en Los Ángeles. Primero Dios, ahí vamos a estar molestando. Gracias, profesora. Con mucho gusto, don Carlos.